El barrido de calles es un servicio muy importante que solo se puede realizar con su ayuda. Regístrese para recibir alertas de texto para saber cuándo llegará la barredora. Haga clic en búsqueda de direcciones en www.luisvillky.gov para registrarse. El día del barrido, quite su vehículo de la calle entre las 7 de la mañana y 5 de la tarde. Los vehículos que no sean movidos serán remolcados y multados. Nunca sople ni rastrille las hojas hacia la calle, ya que la máquina barredora no está diseñada para recoger montones de hojas y esas calles no serán barridas. Con su ayuda, podemos mantener nuestras calles aún más limpias durante todo el año. Obtenga más información en www.luisvillky.gov-street-sweeping.